Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Zamora, soy chef ejecutivo de la Fundación Misamplast. El día de hoy vamos a elaborar una pechuga de pollo rellena con una salsa de vino bien deliciosa para nuestras casas, para que aprendamos a preparar algo diferente y podamos cenar en familia, estar con todos los chicos y, bueno, en familia. Primero vamos a extender nuestro papel. Este es un tipo de cocción al vacío, más o menos. Entonces vamos a extender un poquito de papel vinipel. Extendemos el papel, tomamos nuestra pechuga, extendemos. Vamos a sal pimentear, sal y pimienta. Y tomamos las hojitas de apio. Esto nos va a aportar sabor y color. Tomamos las julianas de pimentón, cebollita larga. Tomamos nuestra tocineta. Y en medio vamos a poner el queso cru. Empezamos a enrollar. Nos damos que quede todo plenamente dentro de la pechuga. Enrollamos. Apretamos, le damos vuelticas para que nos quede bien selladita. Envolvemos muy bien. Cortamos. Listo, que quede bien apretadita. Y vamos a poner nuestra pechuga alrededor de unos 35 a 45 minutos en un fondo que, como ya les había dicho, tenemos ya elaborado. Vamos a esperar que nuestra pechuga termine su cocción y vamos a elaborar la salsa. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con nuestra salsa. Y recuerden, agregamos un poquito de aceite de oliva. Una cucharada de mantequilla. Una cucharada de mantequilla. Esperamos que se funda bien la mantequilla. Agregamos una cucharada y media harina de trigo. Resolvemos bien nuestra harina de trigo. Y le vamos a agregar un poquito de fondo de pollo. Ya va tomando cuerpo nuestra salsa, le vamos a agregar un poquito de leche y crema de leche. Vamos a sazonar con sal y pimienta. Notan que dejamos la salsa un poquito gruesa, porque pues le vamos a agregar vino. Entonces le vamos a agregar alrededor de tres onzas de vino blanco. Y solvemos bien. Lista nuestra salsa. Vamos a emplatar con nuestra pechuga. Perfecto, ya volvimos. Nuestra pechuga ya tuvo su cocción en el fondo. La destapamos, quitamos el papel y la vamos a dorar un poco para emplatar. Esperamos un poco por todas las partes de la pechuga para que coja un color dorado. Listo. Tenemos nuestra pechuga dorada. Y vamos a cortarla y vamos a emplatar. Ya estamos con nuestra pechuga, ya la doramos, vamos a cortar y vamos a emplatar. Hacemos unos medallones bien bonitos. Esto huele muy rico. Vamos a decorar con unos bastoncitos. Vamos a poner nuestra pechuga acá. Ya tenemos nuestra pechuga rellena con queso crudo y tocineta y le vamos a agregar nuestra salsa de vino blanco. Procuramos que la salsa no tape el color de la pechuga para que no se pierda la decoración en el plato. Perfecto, tenemos nuestro plato terminado. Una pechuga rellena con salsa de vino. Chao, chao. Kleín, para que ha la pechugaグa. Sigue esta pierda la pechuga. Con una arrakeña. avellene no por la parte racha de vino. Epa! Qu STRONG!